Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a Vampire, estamos en el segundo episodio, justo, 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 justo. Lo habíamos dejado por aquí y seguimos con nuestra aventura. Recordad que, bueno, estamos escapando de la gente que nos ha visto morder a nuestra propia hermana. Vamos a intentar poco a poco buscar respuestas, ¿vale? Poquito a poco de por qué nos está pasando esto cuando nosotros en teoría estábamos aquí para curar. Aunque viendo el principio, pues esa voz decía que, bueno, pues digamos que nos hacía dudar entre lo que era bueno y lo malo. Así que igual curar para esa persona no era bueno. Claro, lo que... Hombre, igual también tienes algo tú que ver, ¿eh? Pues eso, lo que venía a decir es que... Uf, sí, las ratas, tío. Sí, sí. Vamos a pillar chelines, que no sé para qué nos valdrán, esta puerta va a estar cerrada. Vale. Aquí, coge, coge más, coge otra. Bien, bien. Vale, entonces venía a decir que mucha gente de los que curaban, de los que hacían esas cosas, que luego convertían a las ciudades en lo que él consideraba algo malo, ¿no? Sí, como que nos telestransportamos. Y nos hace aquí como una especie de cargando raro. Ya nos lo hizo antes, ¿eh? Esto es cosa del juego, chicos. No es cosa mía. Está ocurriendo ahora mismo mientras estoy grabando, perdonad. Pero es un poco raro, sí. Antes ya pasó. Fijaos. No es cosa mía, ¿eh? Os prometo. Bueno, esperemos que no sea muy... ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? No, esperemos que no sea muy... Muy pesado eso. Bueno, vamos a buscar... Parece que estamos buscando también quizá ratas. No lo sé. Esa puerta está... Cuando pone así en rojo es que está cerrada. Vale, vale. Tranqui. Mira, aquí hay otra ratita. Y vamos a estar a tope ya, casi. Ya. Y no sé si habrá algo aquí. No. Vamos a seguir. Pues lo averiguaremos. No te preocupes. Esto está cerrado. Yo por si acaso pruebo, pero... Pero realmente... Cuando te marca ese puntito rojo es... Quiere decir que no... Que no se puede abrir. Mira, aquí hay algo. Guay. Hostia, 10 chelines, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Te has puesto las botas, ¿eh? Muelle de... Limehouse. O Limehouse. La verdad que no sé cómo se diría. Sed Eterna, ve a la Ribera Norte. Vale, pues tenemos que ir para ella. Que es aquí. Vale, estamos aquí. Bueno, pequeña cinemateca, chicos. Otro cadáver. Que las distintas calles de Londres se han convertido en un mausoleum. Este está súper ensangrentado. Por lo que vemos. Yo no me fiaría, tío. Porque si tú eres así, puede haber más gente como tú. Yo creo, ¿eh? El hombre ha sido ensangrentado de toda la sangre. Efectivamente. Si le han ensangrentado la sangre, quiere decir que hay otro como tú. Mira, ahí está el rastro. Pues tienes un par, ¿eh? Porque yo, vamos. Sentidos. Activa o desactiva los sentidos de vampiro. Vale, si presiono el L... Vale, lo vemos mejor. Perfecto. Lo que no sé es si buscar alguna cosa más por aquí. Aunque bueno, yo creo que estamos para hacer la historia, ¿no? Bueno, vamos a buscar muy poquito, ¿vale? Muy, muy poquito y... Y si encontramos algo, pues bien. Y si no, pues ya nos vamos a... Mira, aquí había algo, ¿vale? Esquilla de aluminio y grasa. Bueno, no está mal. Ah, coño. Vale, ya sé que... Ya, pero... Es como si pudiese... Como si pudiese abrirla. Pero no puedo. No, no puedo, tíos. Bueno, no sé. Porque me lo pone en blanco. Da la sensación de que sí se podría. Es muy raro. Mira, aquí tenemos chelines. Igual cambiando de arma, quizás. No lo sé, ¿eh? Mano derecha. No, vamos a dejar eso. No, 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 no. Pues no sé cómo se hará. Mira, si vosotros me podéis ayudar, chicos, pues... Genial. Yo de momento no sé, así que voy a volver a seguir la aventura, digamos. Y vamos a irnos por aquí. Seguimos el rastro. ¿Qué? Lo vemos por aquí y todo. Vale. ¿Qué? ¿Dónde ha ido todo el rastro? ¿Ya? No puedes entrar por ahí. ¿Sigue el rastro? Vale. Simplemente que es... ¿Eh? Vale, vale, por aquí. Simplemente hay que seguirlo, ¿no? Parece. Sin más. Escondite. Hay un nuevo escondite disponible en este distrito. Comprueba el mapa para localizarlo. Tenemos como una especie de escondite que está ahí al lado. O sea, pero... Ahí al lado. Que será este de aquí a la derecha, ¿no? Ah, pues no. A ver, ¿dónde está? Estamos ahí. Debería ser ese. Pero no podemos entrar. No, no podemos entrar. Hay luz, además. Bueno, vamos a seguir el rastro. Pero tenemos aquí un escondite, ¿eh? Que... Al que no podemos entrar. No sé por qué. Por aquí, quizás. No. Ah, el escondite quizás sea este. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, vengo ensangrentado, pero... Sí. Está más borracho que otro poco. ¿Ha entrado alguien en el bar? ¿Qué está pasando? Vamos a preguntar si ha entrado alguien en el bar. ¿Has entrado alguien en el bar recientemente? No puedo decir. Disculpe. He pasado la noche haciendo amor a ese hermoso bolso. Esto es importante, señor. ¿Estás seguro de que nadie ha entrado aquí en el pasado de tu casa? Claro, te muerdo el cuello. Vale. Vamos a preguntar qué está pasando. ¿Quién es el saboso de las clacas? Sí, vamos a preguntar eso. ¿Quién es este abogado? Es un bogeyman local. Una respuesta conveniente a cada crimen que ha sucedido por décadas. ¿Has matado a alguien? ¿Habrán a un abogado? ¿Eh? No está mal, ¿no? Lo hace que suena como una historia. Las personas siempre creerán en monstruos. Es más fácil de aceptar su propia oscura. ¿Qué? Buena frase, ¿eh? Buena frase. Sí. Atrás. Y adiós, porque no tenemos nada más. Empinar el codo tranquilo. Venga, ahora estamos en zona un poco de investigación, ¿no? Bueno. Busco una persona. Vamos a darle aquí, sí. Ah, es como una posada. O sea, también está... Vale, vamos a darle... Vale. La primera puerta. Por supuesto. Por supuestísimo. Vale, eso está cerrado. Tenemos que subir. Vale, vamos a hablar aquí. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿sabes? Bueno. ¿Qué es ese lugar? ¿Qué está pasando? Vamos con el que está pasando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está todo? ¿Tú muchos muertos, señor? Primero, la epidemia. Vale, la epidemia que decíamos. Hay más gente como él, está claro. ¿Sobre los asesinatos o sobre la epidemia? Sobre la epidemia, va. Oh, la fiebre, la gripe española. Claro. Lo que ahora... Lo que ahora se cura quedándote en casa y lo que pasaba antes, ¿no? La cantidad de muertes que había. Y no hace tanto tiempo, fijaos. Estamos en no sé qué año estamos. ¿Qué me vas a contar? Vale, que ya te lo ha contado antes. Vale, pues ya... Ya no tenemos... Vale. Solo quiero hablar qué es ese lugar. ¿Qué es este lugar, perdón? Es Tom's Bar. Un turco turco. Soy la barma de Sabrina, si quieres saber. Vale. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Abren siempre por la noche? Vamos a preguntar eso, nos interesa. Sí, oye, queremos bajar a tomar agua. Vale. Sí, da la sensación de que como que estamos sospechando, ¿eh? Bueno, estamos mezclando las conversaciones. Bueno, sí, yo también. Ya, ya. Es raro, ¿eh? Es raro porque... A mí me ha parecido raro esto, ¿eh? Bueno, recordad que tenemos que subir... Y... 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 Y picar la primera puerta. O sea, tocar la primera puerta. Así que... Vamos. A mí me ha parecido raro la conversación. Mira, es esta primera puerta. Ahí está hablando ya de eso. Joder. Y se va. Ha hecho como lo que hacemos nosotros, ¿no? El sonido ese. ¡Hostia! Vale, vale. No quiero mi tirera por si podía hacer algo. ¡Hostias! Había otra persona, ¿eh? Una chica. ¡Hostias, chaval! Vale. Nos ha jodido bien, ¿eh? A ver. ¿Qué podemos hacer? Desconocido. Pulsa para más información. Bueno, vamos a pulsar... Doctor Edgar Swansea. Círculo social no pone nada. Calidad de la sangre. 6.000 de experiencia. Calidad de la sangre, ¿sabes? Hay pistas bloqueadas aquí. Está sano. Vale. Bueno. Se llama Edgar Swansea, ¿vale? La calidad de la sangre de los ciudadanos se ve afectada en gran medida por su estado de salud y las pistas que hayas descubierto antes de sentenciarlos. ¡Ah! Amigo. Lo podemos sentenciar. ¡Hostia! Pues, a ver. Usted primero. Vale, vale, parece una conversación de tú a tú, ¿eh? Vale, vale, parece una conversación de tú a tú, ¿eh? Y tú, cabrón. Y tú, cabrón. Usted parece el experto. Yo también soy una víctima. No puede ser verdad. No puede ser verdad, venga, va. No puede ser ser verdadero. No puedo ser verdadero. No. No puedo ser... un vampiro. Señor, creíme, esto es muy real. Tú eres un vampiro. Entonces, si no eres un vampiro, ¿quién o qué eres? Pues, vale, pues vamos a ir directamente a lo que nos marcan amarillo, que es ayúdeme. Vamos allá. Claro, había una chica aquí. A ver, me pone que pulse otra vez. Vale, no tenemos ninguna pista tampoco. Así que, seguimos. No estoy seguro. A ver. Pienso matarlo, no lo sé. Exigirle respuestas. Sí. Hostia, ya está. Qué conversación más rara. Vale. Vamos a hablar. A mí no me... Cuidado, ¿eh? Vale. ¿Cómo era? Aquí tenemos... No. ¿Dónde tenemos a los personajes? Aquí está... Sabrina. Y aquí tenemos a... ¿Puedo hacer algo de privacidad, por favor? Vale, no podemos hacer nada. ¿Y si lo mato? No me deja. Quería ver si podía matarlo. Vale, vamos a coger cosas. Seguimos pillando chelines. Y no hay nada más, ¿no? Aparece en esta habitación. A ver, salimos por aquí. Y el rastro va hacia allá. Vale. Teóricamente deberíamos seguir el rastro. Digo yo. Aquí hay rastro también. Ah, no, no. No son rastros. Eso es que si los... Los mato o no. Si Swansea no es mi atacante, significa que alguien otro vino aquí la noche. Sí. Alguien debe saber algo. ¿Eso quieres decir que siga preguntando? A ver. Hola. Vamos a preguntar de nuevo. Hola, señor. ¿Puedo te disturbiar de nuevo? Y aún así es un peor. Vale, es que no le podemos... No le podemos preguntar nada. Vamos aquí al camarero de nuevo. A ver qué nos dice. Bienvenido de nuevo. Sí, vamos a saco. Te mato, ¿eh? Pista requerida. No tenemos la pista. La pista no la tenemos. Hola. De nuevo. Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarte? Tengo algunas preguntas para ti. Bueno, si lo debes. Dígame la verdad. Es la que tenemos. He hablado con el Dr. Swansea. Él no es el hombre que estoy buscando. Ahora, quiero la verdad. ¿La verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Yo espero que alguien más esté aquí hoy en la noche. Y no creo que Tom quiere decirme sobre eso. Estoy solo la barra de aquí, ¿vale? Si Tom dice que eres el único visitante que tuvimos, entonces... Ya, pero no te lo crees ni tú. Yo he escuchado una voz de chica. Por favor, dime lo que está pasando. Háblame de él. Háblame de él. ¿Por qué mantiense un secreto? ¿Por qué no me diga algo? Tom no es nada, si no loial. Después de que Will pierde su trabajo, le ofrecía una una. Háblame de ser buenos amigos. Pero recientemente, Will... Will empezó a ser muy agresivos. Lo veo. Gracias por ver. Yo creo que vino del barco con la epidemia, ¿no? Ahora sí que tenemos... Vale, ahora tenemos nueva pista disponible. Dice, pistas de ciudadanos. Has descubierto una pista. Revela información secreta sobre un ciudadano o sobre algún conocido suyo. Pulsa... Vamos ahí. Los vampiros necesitan sangre humana para evolucionar. La barra de calidad de la sangre indica la cantidad de experiencia que recibirás al alimentarte de un ciudadano. Las pistas que hayas descubierto aumentarán la cantidad de experiencia. Perfecto. Vale. Entonces, tenemos esto. Calidad de la sangre. Y llegamos a William... Dicen, Tom y William Bishop solían ser buenos amigos. Entonces, lo que vamos a poder hacer aquí es preguntar, ¿no? Yo creo. Vamos a poder ir aquí a preguntarle otra vez al tipo. Que, amigo, ya lo sabemos. Tranqui. Háblame de William. Ya. ¿Por qué me miente? Vamos a preguntar quién es. ¿Quién es? ¿William? ¿Es peligroso? ¿Es peligroso? ¿Es peligroso? Preguntamos. ¿Es peligroso? Y preguntamos la última. Debo encontrarlo. Tengo que encontrarlo. Es una cuestión de urgencia. ¿Sabes dónde está? Vale, alto, fuerte. Eh, relájate. Vale, vale. Salto fuerte. Y podemos matarlos, tío. Descansa para evolucionar, me pone. Rastrea al asesino. Inspecciona los barcos. Vale. Pues vamos a seguir el rastro. Así. Por aquí. Y por aquí, ¿no? O por ahí hemos venido nosotros. Igual tenemos que... Es que por ahí hemos venido, ¿no? A ver, espera. Vamos a subir porque por aquí hay otra... Joder. Hay como otra especie de salida, ¿no? Mirad. Ve. ¿No puedo bajar? No puedo bajar. Este no puedo matarlo, tío. Pues no podemos bajar por ahí, chicos. Así que tenemos que bajar por aquí. Ah, mira. Salimos por aquí. Perfecto. Vale. Y ahí lo tenemos, ¿no? No tampoco. ¿Cómo no podemos bajar? Ah, es que hay agua, coño. Hay agua. Joder, pues no sé por dónde puedo salir, tío. Vamos a ir aquí hacia la derecha. O sea, es que desde ahí venimos. Entonces, yo creo que tenemos que seguir por aquí. Vale. Aquí tenemos un rastro. Vale, vale, vale. Aquí tenemos un rastro. Y esta es la barca. Y ahí está el tipo muerto. El cuerpo... ¿O no? Bueno. Vale. O sea, quizás... Examinar indumentaria, recoger la nota, examinar heridas, recoger la nota. Vamos a ver qué tenemos ahí. Pilla la hombre. Vale. Órdenes de Priwen. Detalles. Vamos a mirar. 30 de octubre de G. McCallum. Patrullas de los Muelles. Para las patrullas de los Muelles. Múltiples muertes en la región de los Muelles. Creemos que podría estar involucrado un maldito chupasangre. Ya los identifican, ¿eh? Localizada la bestia. Acabad con ella rápido. Y dice, atención. Según los últimos informes, se trata de un vampiro muy violento. Aproximamos con la máxima precaución. Sé que nos faltan hombres en esta parte de la ciudad, pero no enviéis novatos a investigar el asunto. Si no me equivoco, tenemos un asesinato cada noche. Como siempre, buscad primero en los lugares abandonados como casas antiguas, sótanos, alcantarillas o almacenes. Destruid al chupasangre, hermanos. Vale. Tenemos ahí la... Diario Sangriento, tal. Tenemos aquí una llave. Llave del refugio Southwark. Vale. Hostia, puede ser, sí. Vamos... Vale, intentó defenderse y examinar heridas. O sea, que es el mismo. Y examinar bote. Y avanzar. Vamos para allá. Vale. Bueno, vamos a mirar si hay alguna cosilla. Vale. Nos vamos por aquí. Tenemos ahí el rastro de sangre. Sí, sí, sí. Es que estoy por si encuentro alguna cosa, tío. Es por aquí, eh. Sí, sí. Lo que no sé es que habrá que romper cajas también para... Ah, no, no. Es solo para pasar. Mira, por ejemplo, es algo así. No. Pero tenemos chelines aquí. Chelines. Y... Aluminio en polvo. Yo creo que después podremos craftear oportunidad de ataque. Fuera de combate. Detrás de enemigos silenciosamente. Vale. Vale. Muertísimo. No sé si hay alguien más. Bueno, estamos matando a pila gente, eh. Armas de largo alcance. Equípate y pulsa ahí para usar armas de largo alcance. Infligir daño estándar y de aturdimiento. No olvides que la munición es limitada. Vale. O sea, que estuvo en la guerra. Vale, pues nos vamos a situar donde tengamos las armas, que no recuerdo dónde es. Armas de fuego. Vale. No, aquí. Entonces, en la mano derecha, vamos a cambiar... Ay, solo puedo tener esto. Aquí. Vamos a cambiar por la pistola. Vale. Ahí está. Equipar detalles. Y... Vale, está, ¿no? Está equipada. Vale, tenemos que ir por ahí. Tarjeta de enemigo. Pulsa L para detectar enemigos cercanos y ver su información. Matón de Priwen. Resistencia asaltal. Resistencia. Algunos enemigos serán más resistentes a ciertos tipos de daño. Existen cuatro tipos de resistencias. Física, cuerpo a cuerpo. Que lo pone así. Largo alcance. Poderes de sangre. Sombra. El color naranja indica una resistencia media. El color roja indica una resistencia alta. Vale. Así que a las pistolas, nada. Eh... Vale. Lo que no sé es cómo usar los poderes aún. No. Hostia, mira qué hostia. Este hay que atarlo ya. Vale. Vale, muerto. Otro. Hostias. Muere, cabrón. Muertísimo. Vale, ¿hay alguien más? Sí que es verdad que esos poderes no interpreto muy bien cómo... Cómo utilizarlos. Ya me... Ya me haré a ellos, supongo. Pero es que les doy y realmente no sé si pasa algo. O sea, yo para mí camino igual de rápido. Todo. Pero bueno. Aquí este tío tiene que tener cosas. Vale. A ver si encontramos alguna ratilla. Por ahí. Porque nos podría venir bien. Ah, mira. Podemos ir por ahí. Pero... Primero... Vamos a revisar todo bien. No dejarnos nada. Rastro ahí de sangre. Ahí tenemos algo. Chelines, uno. Y aquí tenemos algo, eh. Uf. Cuerpos ardiendo, tío. A ver. Quiero subir ahí. Que no sé si habrá algo, pero... Pero por si acaso. Como nos pone que subiésemos... Pues no lo sé. Eh. Ahí viene ahí el fondo, eh. Sí, sí, sí. Entonces... Vamos así. Vale. Lo podemos disparar, ¿no? A ese... A ese le podemos disparar. Y... Aquí arriba hay algo más. No parece. Vale. Pues vamos a matar a ese que tenemos ahí. Yo creo que voy a disparar por probar, eh. Un poquito. A tu casa. Bueno, hemos gastado todas las balas. Ahí. Eh... Lupara usada, tío. Tenemos un arma mejor, eh. Parece. Algo más. Y aquí no tenemos salida. Pues nos vamos por fuera. Uf. No, por fuera no podemos ir. Vamos a seguir el rastro que va hacia allá. Sí. El rastro va hacia allá. Ratas y escondites. Todo sangre por aquí. Vale. Pillamos una. Perfecto. Pues no sé realmente a dónde tenemos que ir ahora, eh. He perdido un poco... Nuevo coleccionable, ¿vale? He pedido un poquito el rastro. ¿Eh? ¿Qué hay ahí? Desconocido. ¿Dónde? ¿Para allá? Vale, pues vamos a ir hacia la izquierda, eh. Que parece que... Que hay gente por ahí. Yo creo que toca ir por aquí. No. No toca ir por aquí. Esto está cerrado. Vale, vamos a subir ahí arriba. Es por aquí. Escondite. Has encontrado un nuevo escondite. Aquí puedes usar XP... O sea, XP cuando descansas. O fabricar objetos en la mesa de trabajo. Mira, tenemos mesa de trabajo, tíos. Tenemos mesa de trabajo. Aquí hay uno destrozadísimo. Vale. Y la verdad que no tenemos... Mira, aquí tenemos una mesa de trabajo. A ver qué podemos hacer. Fabricación. En las mesas de trabajo puedes fabricar tratamientos para curar a los ciudadanos enfermos. Sueros para recibir un impulso. Pieza de mejora de arma para potenciar y personalizar las armas. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Tienes suficientes ingredientes para mejorar una de tus armas. Pulsamos RT. Y yo creo que vamos a mejorar esta, que es la que más utilizamos, sin duda. Así que vamos a darle a mejorar. Mejora de armas. Puedes mejorar tu arma a un nuevo nivel con los componentes necesarios. Infligirá más daño y podrás acceder a las ranuras de personalización. Así que sí, lo vamos a hacer. Nivel 2. Tenemos machete usado, pieza de empuñadura corriente, placa de plomo. Parece que tenemos todo. Así que le damos a mejorar. Vale. Y ya tenemos nivel 2. ¿No? Creo que ya lo tenemos a nivel 2. Perfecto. 58 de daño. No sé cuánto hacía antes. Qué pena. Y esto tenemos... Aluminium polvo 5. Tenemos también. Listo. Hemos subido de nivel. Aumenta el daño infligido un 10%. Vale. La tenemos a 64. Y aquí tenemos... Vale. Nos falta aluminio en polvo y esquirla de aluminio. No podemos hacer más. Pero hemos mejorado bastante nuestro machete. Nuestro machete está mejorado bastante. Y aquí a nivel 2... No. No tenemos para mejorar, chicos. Y las armas... A ver. A nivel 2 tampoco... No. No podemos. Bueno. Igual está. Nivel 2. Tampoco. Hay que seguir rebuscando. Vale. Pues tenemos el machete a nivel 2. Acabamos de hacer... Y ahora lo que nos pide es descansar. Vamos a revisar un poco todo. Vamos a coger chelines. Reponer todo. Dice... Reponer todo. Provisiones. Salir. No. No tenemos provisiones de momento. Parece que no tenemos nada. Bueno. Repaso por si acaso. Esa es la mesa de trabajo. No. No tenemos nada más que hacer. Así que vamos a descansar. Y después de descansar, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. No tenemos nada más para mejorar, ¿no? Yo creo. No. Aquí necesitamos 1300. ¿Qué va? Chicos. No podemos. No podemos. 7.75. A ver. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto nos pide? 300. Ah. Sí que podemos hacer alguna cosa. Sí que alguna cosa podemos hacer. Cuerpo. Dice... Aumenta la salud. Vale. Pues nos viene bien lo de aumentar salud. Es que ni nos lo pensamos, ¿eh? Aumentar salud. Y le vamos a dar aquí. Porque tenemos puntos. Perfecto. Desbloqueado. Y nos quedan 4.75. Estado del cuerpo. Más 100 de salud. Podemos seguir por ahí. O podemos... Mordedura. Aumenta el daño fijado de usar mordedura en combate. Y aquí habilidad física. Aumenta la energía. Nos vale 300 también. Sangre. Capacidad de sangre. Un 5% más. Aumenta la energía. Vamos a darle aquí. Y vamos a aumentar la energía también. Va. Los últimos 300 que vamos a usar. Y ahora sí. Ya nos podemos ir a dormir. ¿Seguro que quieres cancelar? No. No, cancelar no. Confirmamos. Ahí está. Confirmamos. Y nos vamos a descansar. Y después de descansar. Que ahora nos está haciendo una carga. Pues finalizaríamos el episodio. Este segundo episodio aquí. Ahí está. Nos levantamos. Y yo creo que esto está guardadísimo. A ver. Voy a ponerme aquí. Sí. Yo creo que... Vamos a salir. Yo creo que empezaríamos aquí. Nada. Sin más. Yo creo que sí. Que tenemos que haber guardado aquí. Seguro. Sí. Hace una especie de guardado de carga. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale. Es para tenerlo todo cuadrado. Pues nada chicos. Lo vamos a dejar aquí. Con el segundo episodio de Vampire. Donde ya estamos viendo más cosas. Ya hemos estado mejorando armas. No hemos podido craftear nada. Pero sí que hemos mejorado el machete. Seguimos mejorando nuestras habilidades. Y lo que sí que me falta. Es saber utilizar. Más esa especie de poder que tengo. O esa especie de poderes que se hacen con el. LB. Y RB al parecer. Y que bueno. Algunos combatillos. Siento que no me han matado nunca todavía. Pues me resultan un poco. Tengo la sensación de que no los hago bien. Así que seguimos investigando. Nos hemos encontrado un tipo que sabe que somos vampiros. Que sabe cómo pararnos. Que es este de aquí. Vamos a ver si lo tenemos en los personajes. Me parece. Ay. No sale aquí. Era. Vale. No me acuerdo. Se ha pillado Swansea. Me parece. Creo. A ver si sale por aquí. No. No sale. Pero que. Ay. Mira. Creo que podría salir aquí. Aquí. No. Vale. Y seguimos buscando a un vampiro. Pues que está haciendo estragos. Que será yo creo que el primer. Así. Personaje importante. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este segundo episodio. Un poquito más largo que el anterior. Pero parece que lo estamos cuadrando bien de tiempo. Espero que os está gustando mucho la aventura. Yo de momento. Me está gustando jugar. Me apetece seguir jugando. Espero que se note a la hora de grabar el vídeo. Y lo de siempre chicos. Ya sabéis que la ayuda que podéis proporcionar. Es la de siempre. Un me gusta. Una suscripción al canal si no lo estáis. Y compartir el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.